Más rápido que Usain Ando buscando a ese que me empujó Si tú lo viste, dímelo monpot Acaraki, queretita, eres un caramacará Ya se acabó el carnaval, quítate la máscara Acaraki, queretita, eres un caramacará Oye, engañando y mintiendo, eso no puede ser Acaraki, queretita, eres un caramacará No robaron esa plata, nos jodieron otra vez Acaraki, queretita, eres un caramacará Y yo no sé decirte cómo fue Acaraki, queretita, eres un caramacará Es el mismo cuento de ayer Acaraki, queretita, eres un caramacará Ese cuento te lo sabes bien Vamos a ver dónde está la clave aquí en Bordeaux Bueno Mira, el hijo de Trini ahora con título Corazón latino Corazón latino Corazón latino Acaraki, queretita, eres un caramacará Te voy a dar una recomendación Acaraki, queretita, eres un caramacará Escucha tu corazón Acaraki, queretita, eres un caramacará Acaraki, queretita, eres un caramacará Ya cara, ya cara, ya cara ¿Qué es lo que pasa vigente? Acaraki, queretita, eres un caramacará A ver A ver A ver ¡Venga, Bordeaux! A ver ¡Venga, Bordeaux! ¡Venga, Bordeaux! A ver A ver A ver ¡Venga, Bordeaux! 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 Gracias por ver el video.